¿Cuál es la respuesta de la pandemia en 2020? ¿Cuál es la respuesta de la pandemia en 2020? ¿Cuál es la respuesta de la pandemia en 2020? ¿Cuál es la respuesta de la pandemia en 2020? ¿Cuál es la respuesta de la pandemia en 2020? ¿Cuál es la respuesta de la pandemia en 2020? ¿Cuál es la respuesta de la pandemia en 2020? ¿Cuál es la respuesta de la pandemia en 2020?